Ahora vamos a hablar de la brutalidad policial, de qué está pasando y tenemos un joven estudiante con nosotros, Cali Vázquez, que nos va a hablar sobre los últimos acontecimientos que se están dando en la ciudad de Nueva York y qué está pasando, qué es lo que está pasando, la policía está fuera de control, qué es lo que pasa, no tienen ni siquiera la posibilidad de conversar con la gente cuando ya le están cayendo a palo, qué es lo que está pasando, Cali. Bueno, nosotros tenemos que ver eso que es una poliza de la gente en poder, que ellos están brutalizando a nosotros y abusando a nosotros con la policía, eso no es un fenómeno que se ocurre solamente porque ellos quieren, tenemos que ver también la lucha de clase en que, ok, estamos subiendo en nuestros pueblos, la gente se está subiendo, uno tiene que darse cuenta de lo que está pasando en Harlem y en Brooklyn y también otros lugares que ellos quieren votar a nosotros, entonces yo me acuerdo yo mismo que me crié aquí en los noventas, había mucha violencia en la calle y había abusos de policía y todo, pero era diferente que no había gente llegando, gente rica con su dinero, gente que muchas veces era más blanco, que ellos tienen interés diferente, cuando ellos comienzan a llegar, uno ve que la policía tiene una práctica un poco más agresiva, eso se ve muchas veces como en lugares de Harlem y todo, también recientemente hace, esto se tiene que ver y tratar de una manera sistémica, que, ok, desde, la científica dice que cada 28 horas, una persona negra está matada, asesinada, si no por la policía o por, tú sabes, alguien, tú sabes que tiene pistola, pero en la experiencia que se ve, en la experiencia de estos años, esto pasa, lo que la ley no le cae encima a la policía ni a otras personas como George Zimmerman, entonces tenemos que ver que el abuso de policía no es accidente, si no es una policía contra nuestras comunidades. Una política, algo así, contra las comunidades. Se debe a que los barrios están siendo poblados por personas de otra parte, personas adineradas, dice. Es como una manera de acondicionar y desaparecer la violencia, digamos, de las comunidades, de los jóvenes, para hacer más viable la forma de vivienda de estos nuevos habitantes. Y lo que hace la policía es ejercer la violencia ellos contra los que estaban ahí originalmente en el barrio. Exactamente, exactamente. Porque lo que pasa es que en Nueva York ahora mismo, tú sabes, es mucho dinero, tú sabes, lo que se llama real estate y todo eso. Ellos quieren más y más mimicar lo que está pasando en muchas otras ciudades en el mundo, como vamos a decir Europa, en que la gente pobre no está en la ciudad, sino están afuera, están en los suburbios. Eso es una manera. Pero también, esto también no es una cosa recientemente. El abuso de policía, uno puede regresar a los tiempos, tú sabes, de los 60 y hasta más antes que sigue ocurriendo contra ciertas comunidades, y muchas veces son comunidades pobres, obreras, comunidades de gente latina, negro. Y más recientemente, comunidades que son muslimos también. Mira, en una ocasión, ahora que tú dices eso de que en Europa lo que han hecho es desplazar de las ciudades a las comunidades pobres, pobres, como para dar un aspecto en términos, digamos, de la vista más recreativo, con una apariencia, hasta cierto punto hay muchas cosas, la vida virtual de mucha gente, es decir, no es real, te presentan una vida diferente a la que realmente se da. Entonces, oí en una ocasión que aquí, o dijo alguien aquí en Nueva York, que Nueva York era una ciudad de obrero, lo decía en términos despectivos. Nueva York es una ciudad de obrero. Entonces, tú entiendes que el propósito es sacar a esa imagen de pobre de Nueva York para el aspecto este que se pretende en términos, sacarse conglomerado, para el aspecto surrealista que se presenta de una ciudad, digamos que es todo lo bella, que es de edificio alto y con luces bellas como se ve de noche. Eso es lo que se pretende presentar al mundo, una imagen que no es la real de los Estados Unidos en sentido general. Bueno, sí, tengo que decir, agregar que sí, porque, ok, uno llega a un sitio, siempre hay dos mundos. Hay el mundo que se presenta en la media para tratar gente, para venir y gastar su dinero, como Nueva York, como tú dijiste, ellos tenían el Downtown Manhattan y tienen sus edificios altos y esa vida, pero también hay la vida del Bronx y de Washington Heights y de Harlem y de Brooklyn. Igualmente, nuestros países en Puerto Rico, República Dominicana, ¿qué es lo que están en la imagen que presentan afuera? Bueno, son, tú sabes, los resoltos, Mustacana, Puerto Plata, pero... Sí, sí. Y los barrios, los javales, casi nunca. Entonces, ese es el mismo proceso. ¿Qué es lo que está pasando, Cali, con el asunto del gran jurado? ¿Qué es lo que está pasando con eso? ¿Está hablando de que la policía se mantenga, se desarme la policía? ¿Qué es lo que está pasando? Yo no he entendido un poco sobre eso. ¿Tú tienes alguna información? ¿De cómo sí? Sobre el problema del gran jurado, que tiene... Que viene el gran jurado que va a... ¿Del caso de Eric Garner? Sí, de Eric Garner. Ok. Bueno, va a ser como un mes, maybe, unos tres semanas, que ellos asesinaron un hombre moreno, Eric Garner, en Staten Island. Entonces, dicen que estaba vendiendo cigarrillos. Ok, eso sí es ilegal. Pero la manera que ellos cogieron para secuestrarlo y arrestarlo, en ese proceso lo mataron. Y esto no es un incidente que pasa solamente, tú sabes, eso no es accidente tampoco. La práctica de la policía aquí, en Nueva York, pero también en Estados Unidos generalmente, es una práctica que es para matar. Por ejemplo, yo vi una información de... En Alemania había un hombre que tenía su enfermedad mental con un cuchillo en Alemania. Venía una policía y dispararon en la pierna. El hombre quedó vivo. ¿Verdad? Yo me acuerdo algunos años en el Washington Heights había un caso similar y a ese hombre lo mataron. Entonces, ¿por qué es que el entrenamiento de la policía aquí en Nueva York, y también en Estados Unidos generalmente, es para matar? ¿Por qué es? ¿Por qué es? También solamente tiene que ver que también es racista. ¿Por qué es que un hombre como en Missouri, Mike Brown, un muchacho, sin alma, lo mataron de una vez por pensar que tenía alma. Había otros hombres, vamos a decir, en Colorado, en Aurora, como uno o dos años atrás, que llegó como metereadora a un cine y comenzó a disparar en el cine, matando a mucha gente. A él los arrestaron, los detenieron y los arrestaron vivos. Ok, entonces también se tiene que ver que la práctica de matar, que la práctica de la policía es muy racista. Pero, ¿qué pretenden? ¿Cómo podría evitarse eso? Es decir, que la población, porque a todo el mundo le resulta sospechoso, que ellos no sospechen que la persona tiene un arma en las manos o que la vas a buscar, ¿qué se podría hacer entonces para bajar este nivel de criminalidad de ambas partes? La violencia, la violencia puede ser, digamos, porque muchas veces los jóvenes han sido educados. Es decir, una violencia más bien por opresión. Es decir, esta violencia que han desarrollado muchos jóvenes, más la violencia de la policía, en el caso de la policía, bueno, pues actúa con la autoridad que ellos tienen. ¿Qué se podría hacer para evitar esto y que la policía sea un ente de confianza? Que si una persona está armada, que lo desarme. Bueno, primeramente se tiene que ver que la violencia de nuestros pueblos, nuestra comunidad, es un síntoma de la sistema que la policía deja, desenvuelve. ¿Violencia por opresión? Sí, exactamente. Nuestras escuelas lo están difundiendo, no tienen muchos fundos. Ok, después no hay mucho trabajo. Yo soy estudiante de la universidad. Ahora mismo en Estados Unidos, estudiantes con su bachelor's, con su mismo grado de bachelor's, si 53%, si no tienen trabajo, están empleados en trabajos que ellos no hicieron para la escuela. Entonces, uno tiene que ver cómo es estructural que las cosas, no hay muchas alternativas. Entonces, las drogas es una alternativa a nuestras comunidades. Y después, por esa marqueta, ese mercado que se deja de existir, como estamos hablando antes, que es ilícita, pero ellos no lo quieren. Es beneficiar a ellos a no legalizarlo, porque es una gran industria de calce, para detener nuestras comunidades también, latino y negro. Nosotros tenemos que desarrollar un movimiento de organizaciones en nuestros pueblos, que van a poder defender primeramente nuestros pueblos. También se tienen que descentralizar los departamentos de policía, para ellos poder más tener, tú sabes, responsabilidad para nuestras comunidades. Digamos que aquí convergen dos mercados, el de la droga y el de las armas, que se encuentran en el seno del barrio, entonces. Bueno, sí. Sí. Carly, solamente queríamos, para terminar, preguntarte, ¿qué va a pasar si el veredicto de la muerte de Brown es a favor de policía? Diciendo que él... ¿qué va a pasar con esta... ¿Qué podría pasar? Bueno, va a haber más lucha, más resistencia. Si uno se da cuenta, ya hay pueblos resistiendo, como en Ferguson. Pero no solamente en Ferguson, también acá afuera, acá mismo, hay mucha gente que ya está en halto, halto del abuso de policía. Uno sale de su casa, aquí en el Bronx, y lo comienza a parar. Yo mismo también. Ok, entonces, gente, tú sabes, se están despertando, quieren, tú sabes, organizarse y coger... Tú sabes, si la ley no va a dar justicia, gente, ellos mismos se van a querer desarrollar un movimiento que va a buscar justicia. Bueno, lo dejamos ahí y pienso que hay muchas cosas que decir, pero más adelante seguiremos viendo. Lo importante es que la gente no se recita al arresto. Sería un mensaje que la gente no se recita al arresto, que no le dé la oportunidad a la policía de que le dé una golpeada, de que lo mate, porque es algo así, todos los días lo estamos mirando. El otro día vimos ahí un video de un joven que salía del trabajo y estaba grabando a la policía y la policía lo cogió contra él y duró ocho horas preso y no lo llevaron a ninguna asistencia médica. No le dieron asistencia médica. Entonces, todo esto está pasando y es interesante que la gente sepa que tú tienes tus derechos y que no te recita la policía ni tienen tampoco que decirle nada, solo tu nombre o tu ID, tu identificación. Es lo único que tú tienes que darle a la policía. Cuando él llegue al lugar, hay un juez que va a verte porque te trajo preso. No te pongas a discutir con el policía porque tú me llevas preso, yo no he hecho nada, esto que el otro, a moverte, a hacer cosas. Porque lo único que tú buscas con esto es justificar que ellos te van a golpear, que ellos te van a maltratar. Y otra cosa, ellos dicen que le van a poner cámara a la policía en el cuerpo, pero esa cámara, uno no puede confiar en eso tampoco. Esas son cosas que, si usted puede ver la policía, grábelo, grábelo y grábelo. Porque hay una ley que se pasó, que la pasaron justamente la policía pidiendo que el público no lo grabara cuando ellos estaban haciendo una acción. Pero la ley fue aprobada de que sí, usted puede grabar. La Corte Suprema pasó eso. Usted puede grabar a una policía que está haciendo una... Porque un policía es un empleado de la ciudad que se está pagando con el dinero que nos sacan a nosotros de los tases. La policía no está por encima de nadie. La policía es un empleado de la ciudad que está a favor de controlar lo que pasa a nivel de la ciudad. Entonces no es que él está por encima de todo el mundo y es mejor que todo el mundo. Él tiene una función y para eso se le da un arma de fuego, se le da un entrenamiento y ellos deben entender que ese entrenamiento tienen que asumirlo ahí en la calle. Si una persona es enferma, ¿cómo es posible que tú le vas a caer a tiro a una persona que tiene enfermedades mentales que no se está bebiendo los medicamentos y que está fuera de control o que tiene un ataque de epilepsia y tú lo vas a matar como lo ha matado? El artista que mataron dominicano tenía un ataque de epilepsia y ellos lo mataron. Y pasó como nada. Entonces, usted tiene que... La policía tiene que modernizarse, tienen que entrenarlo a situaciones como esa, una persona endrogada, una persona que no está en sus condiciones cabal para hacer las cosas. Usted no puede dar un tiro a la cabeza. Para eso hay esta pitolita de movilidad, que son de... Eléctrica. Eléctrica, que lo inhabilita. Usted lo puede inhabilitar. Tampoco pasarse, porque también han matado gente inhabilitando con eso. O sea, es que ellos tienen que saber que están tratando con gente, una comunidad. Pero lo que me sucede es que muchas veces... Yo encuentro que ellos no quieren eso, porque vamos a buscar el caso de Reynaldo Cuevas, un muchacho dominicano que se murió por la policía, disparando en el Bronx, por Southern Boulevard, esa avenida, que ellos dispararon en el hombro. Sí. Y ellos estaban usando balas que se llaman hollow point, que esos explotan cuando chuecan. Entonces, ¿por qué están usando esas balas? Si sería una bala, vamos a decir, tú sabes, o sea, uno no sabe, pero vamos a decir si se usaron una bala regular, hay casos que se le entra y se va. Porque ellos están creyendo que están en una guerra, Cali. Ellos están preparando, ellos están en una guerra. Ellos están mirando la sociedad, ellos están en la calle, ellos están mirando una guerra. Incluso tú lo ves a la policía y ellos andan como espantados, nerviosos. Ellos no están estables tampoco. Eso es lo que uno ve. Uno lo ve caminando y al momento uno lo ve que están como agresivos, como inmediatamente te abordan. Es como una agresividad. Vengo para arriba de ti. Eso es lo que hay. Tú eres el que está por debajo. Eso es lo que tú ves cuando la policía te acerca a ti. O sea, no es que tú veas un policía que está diciendo, ¿qué pasa aquí? Vamos a ver. No, tú vas a ver eso. Entonces, otra cosa. La crisis que viene y que está ahí a doblar la esquina, que ya la tenemos, y yo digo eso y lo repito, es que la crisis que viene, la gente va a ponerse peor. Y entonces ellos se están preparando para crear el terror en la comunidad, para que no se muevan mucho, para que no pidan sus derechos, para que no exijan sus derechos, porque ellos están ahí esperando lo que venga. Y ahora nos vamos a ir a un corte. Te vamos a dar la gracia. Que la policía pienso que tiene mucho que ver con el entrenamiento. Después que tú te entrenas... Oh, que tenemos gente en línea. Disculpame, Leonardo. Tenemos gente en línea. Y buenas noches. Información al desnudo. Buenas noches, mi gente. Le habla Edwin Chungo Molina, de la cueva de la Gusanera, en Miami. Quiero saludar a Kalil Vázquez, y también la presentación de la camarada Tamara. Quiero hablar sobre qué es lo que va a pasar. Hemos visto en el caso de Michael Brown y Eric y casos anteriores de abuso policíaco, donde ahora mismo Uncle Tom, que son los politiqueros sucios que nos están vendiendo la píldora para ponernos a dormir. Estamos Jesse Jackson y por ahí Obama y toda esa gente para ponernos a dormir porque el veredicto que están planificando va a ser contra nuestras comunidades. Y antes que el jurado tome una decisión, van a movilizar toda la policía para que así el público no pueda expresarse. Por lo tanto, todas las comunidades en Estados Unidos deben estar movilizándose desde este mismo momento ocupando todos los precintos policiales. Les repito nuevamente, ocupando todos los precintos policiales con piquetes, demostraciones, buscando justicia, porque si no se hace así, van a bajar lo mismo y entonces los politiqueros van a seguir haciéndonos la cama para que entonces la policía fascista, el Estado policíaco que se está implementando, nos siga criminalizando, nos siga asesinando y entonces ellos, el argumento de la policía son dos cosas bien claras. Una es que tenían miedo y por eso me mataron y la otra es que estaban bregando, que estaban funcionando bajo procedures. Y ahí es que nosotros tenemos que movilizarnos, ocupar todos los precintos de la policía en todos los estados de Estados Unidos. Muchas gracias. Buenas noches. No vamos a un corte después de el discurso. Hay otra llamada. Buenas noches. Información al desnudo. Buenas noches. Información al desnudo. Señores, Ninguno de ustedes ha visto un caso que la policía neoyorquina haya arrestado a alguien que tenga un arma de fuego aún no disparándole. Lo matan. O sea, no están capacitados para detener a una persona por el simple hecho de que tenga un arma de fuego. No tienen esa capacidad. Están preparados para matar. Y otra cosa que les voy a decir, ustedes ven lo que aconteció en ese estado de por ahí. Algo similar va a pasar en la ciudad de New York porque a los taxistas también lo tienen ya con la soga al cuello. Ya estamos cansados del maltrato de la policía, de taxis limosín, de las autoridades. Es un irrespeto lo que hay hacia la clase choferín. Pásen buenas noches. Bueno, gracias, gracias. Ya, vamos a dejarlo ahí, Leonardo. Lo que te decía, eh... Sí. ¿Estamos al aire? Eh... Tenemos una canción. Tenemos una canción. Dígame técnico.